Dios mío, creo que esta vez sí lo hice. Entonces, ¿encontraste a tu mamá con otra mujer en su habitación? ¿Teniendo una fiesta de cumpleaños? Pues eso dijo. Yo creo que se estaban divirtiendo mucho porque se la pasaban aplaudiendo. Lo que no entendía es por qué no me quisieron dar pastel. ¿Y por qué no me dijo que no se lo contara a mi papá? Entonces, ¿tu papá se fue de viaje de negocios? Sí, aunque no sé por qué papá dice que mamá es una mala influencia para mí. Oye, ¿no quieres tener sexo con...? Bueno, al menos ahora ya sé que la promiscuidad lesbica es hereditaria. ¿Quién no sigue pensando en la respuesta tras la confesión seria de Yori? No sabe lo que siente. Opening. Plática de adorables colegialas japonesas. Sí, lo vi. No viste nada, ¿verdad? No. Es que a las 12 empieza la hora lésbica por Playboy TV. Le cuenta sobre la confesión. ¿Y esa es tu puta excusa para no ver nuestro programa favorito? Esa madre solo te gusta a ti. A todos nos gustan las telenovelas brasileñas. No, claro que no. Oye, ya deja de hablar con tu mejor amiga. Ex mejor amiga. Oye, pero es secreto, por favor. No se lo digas a... ¡Oigan todos! ¡Yori le quiere meter! ¡No, no, no! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Yori sigue esperando la respuesta, así que no pone ni atención. Entonces Alejandro de la Rosa, en un épico giro de los acontecimientos, se acostó con la sirvienta de... Oye, ¿me estás escuchando? No. Cada puta novela brasileña es lo mismo. ¡Y! Kino dice que no entiende la diferencia entre amor amistoso y romántico. Por ejemplo, quiere a esa chica. ¿Sabes? Es que en tanto tiempo nunca me he preguntado qué es el amor. El sexo solo es sexo, pero... Pues... Pues no sé, Kino. Tal vez puedas encontrar en Yori un sentimiento. Tienes razón, la voy a rechazar. ¿Qué? Y de formas que la hagan sentirse mal con ella misma. Oye. ¿Y nunca vuelva a declarársela a nadie? Al dejarle un trauma psicológico tan grande que ni con terapia se va a curar. ¿Kino? Nadie se interpondrá entre el sexo con desconocidas y yo. ¿Kino, te estás escuchando? Gracias, mejor amiga. Siempre puedo confiar en tus sabios consejos. ¿Qué? No, no, no. Yo no te dije que hicieras eso. Oye. No, pero... ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Hm... ¿Me escuchas? Invitan a la banda a Yori, pero Yori solo piensa en la declaración. Piensa que tal vez solo fue impulsiva. Eso dice eso, pero si Yori aceptaba, sí le metía la lengua, güey. Lo sabemos todos. Y la hija de su pinche madre todavía le pide tiempo. Cruel enana, güey. Cruel igualito callaza, güey. Lo sabía. Quiere pensarlo bien. Está enamorada. Está considerando los bellos momentos que va a pasar a mi lado. Ok, según el libro de mi maestra, debo darle esperanzas lo suficientemente grandes y luego derrumbarlas de forma cruel y dura. Es decir, ¿no es lo que pasa con ella? Pero... Tiene miedo de que aún si sale con ella y luego rompen, su relación no sería la misma. Entre tantos pensamientos lleva cuatro días sin verla. ¡No se puede! En realidad, no me he conocido a mi profesor. ¡No se puede! La madre de Kino habla con el papá de Kino y ahí se dio cuenta de algo interesante. Bien, ya es hora de ir a ver a la vez. ¡Ki-Ki-Ki-Ki-Kino! ¿Qué haces aquí? ¿De nuevo con la vecina? ¿Estás castigada? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué interesante sería saber la opinión de sus padres de que era lesbiana? En lo que va del manga de este anime tampoco se ha tocado el tema. Así que tras hablar con su madre, encontró su respuesta. ¡Ay, los consejos de mamá! Por fin tengo la respuesta. ¿A qué mano? ¡A la confesión! ¿Confesión? ¡No mames! ¡Ya pasaron tres meses! ¡Ya ni se ha de acordar! ¿Y sí, raza? ¡Sí, raza! Su respuesta fue... Dame más tiempo, ahí lo vemos el martes, güey. Bueno, eso, pero con distintas palabras. Para enamorarla, Ayori decidió entrar a la banda. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Eso? ¿Qué ha hecho? ¡Pando! ¡Ending! ¡Chinana, Kurel! Me caí de madres. ¡Al chile, güey! Nada más le está dando a Tole con el doy, lo sabemos todos. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, para mí... ...y siquiera y que me largura mis... ...y siquiera y que te ha gustado el video, dale like, suscríbete y suscríbete y suscríbete.